Bien, gracias, nos encontramos en la calle Ayacucho, donde se encuentran las instalaciones principales del Banco Central de Bolivia. En la segunda semana que se lleva adelante la implementación del ente emisor de la venta directa del dólar norteamericano, se registran largas filas por inmediaciones de este banco. Vamos a hablar con las personas. Señor, buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo fila usted por acá? Desde ayer, desde las seis de la tarde. ¿Y no avanza la fila? No, la verdad que estamos desde allá. Hemos avanzado de esto, pero para trabarnos y no avanzar más. Han entrado un grupo y se están parados ahí adentro. No nos atienden. ¿Están vendiendo normal la moneda norteamericana o están por grupos? La verdad que parece que están dando hasta fichas para el próximo mes. O sea, no sé, no estoy muy seguro y no se puede tampoco comprar el monto que uno quiere, que desee. ¿Sabe qué? Estamos desde las cuatro de la mañana y dicen que atienden desde las siete hasta las nueve a todas las personas que hacemos fila. ¿Qué es lo que sucede? Nos acabamos de enterar de que son cien personas que tienen reprogramadas y cien de los que duermen. Ahora, nosotros estamos haciendo cola desde las cuatro de la mañana para una ficha para el cinco de abril. Eso no está previsto. Dicen que nos venden hasta las nueve de la noche. ¿Están reprogramando? Están diciendo, mire, y nos tienen aquí todavía para darnos fichas, nos van a tener todo el día. No es justo. Lo que nosotros mínimamente estamos pidiendo es que nos den para mañana o hasta el lunes, que sea escalonado mínimamente. Es ridículo que nos quieran dar hasta el cinco de abril. Señora, ¿están pidiendo que se atienda también usted? Sí, hemos venido a las cuatro de la mañana y cómo es posible que nos den fichas para abril. Lo que queremos es que nos atienda ahora, por lo menos doscientos, mira, hasta doscientos fichas que nos atiendan. Estamos enumerados. Estamos enumerados, señor. Y nos atienden solamente del uno al cien, dice. Doscientos veintisiete y hasta el final. Sí. ¿Y para qué hacen fila? Y no sabemos a qué hora todavía nos darán la fila. Que aumenten casas, que nos digan hasta dónde van a atender y no nos tengan todo el santo día haciendo fila. Lo que pasa, señor, es que viene y nos dice, hasta aquí no más debería decirnos, por lo menos. Perdemos el tiempo. Ahora está programada para el seis de abril. Y no es justo. Nosotros necesitamos también. Perdemos el tiempo.